ya pues bueno ahora seguimos con la hora de la aventura ahora sigue jack después de haber hecho un grande vamos a hacerlo en cuerpo completo pero ya vamos a hacer unos memes para nuestro canal meme hay muchas caritas memes de ellos vamos a hacerlas para mi canal meme draw a ¡Suscríbete al canal!